¡Eh, Rusty James! Biff te está buscando. No me escondo. Dice que te va a matar, Rusty James. Decirlo no es hacerlo. El chico de la moto. Me pregunto por qué todavía nadie ha acabado contigo. Hasta las sociedades más primitivas tienen un innato respeto por los locos. Rusty James. Rusty James, despierta. ¿Qué coño haces? ¿Qué hora es? ¿Es de noche o de día? Me dijiste que dejarías de pelear. En realidad lo he dejado. Solo esta vez, ¿vale? Hermano, creí que ya no volverías. Habíamos hecho un trato. ¡Cuidado, Rusty James! ¡Quítale el cuchillo, Rusty! ¡Vámonos, Rusty! ¡Dale, señor! ¡Cuidado, rather! ¡Vámonos, no eres mío! ¡Vámonos, no eres mío! ¡Vámonos, no eres mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!